DJ From and Daddy, melaza, panda toda la raza Y si tú fumas marihuana, amas aprende y pasa Me trae la bellaquera y rápido quiero hacerlo Por eso el chipper me lo saque, ya yo se Que no es tu primera vez que lo que ¿Quién no ha hecho hasta lo imposible? Por tratar de echar un polvo Sin quitarse el pantalón ¿Quién no ha tratado de echarle un polvo? Con la bellaquera que no va a ganar Zombies un batej con los soldos Estamos ready pa' la misión Pégame el booty, booty, llamada pa' tu vida Le quítate ese tubo y se paró La espalda pa' arriba, el gistro pa' lao Los dos bien pegados y el chipper es bajado Estoy bien bellao Tengo una clase de caseta de camping Y el pantalón bien despintado A ver qué me sale aquí Una parte bicho como Nastyà Oh, oh shit Parte, 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 parte Parte, 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 bicho, parte, 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 parte Oh shit Pal, 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 pal Que yo se Alta la mano si tu chicha, grítalo fuerte si tu chicha, alta la mano si tu chicha, grítalo fuerte si tu chicha, que viva el perreo de la cheesy homie. Come esa de la, 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 come esa de la. Ella te menea culo como Natia, aquí las bolas se te meten detrás. Esa nanga retomando sin perder el compás. Esta borracha en la cuneta, eh, se te da po' el vise, se le sale una teta. Ella me te peca, no respetas la coqueta. Nos fuimos pa' tabajo, tra, tra, Doncheta! Pa tabajo, tra, tra, Doncheta! Tra, baga try, tra, 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 tra. Pa' tabajo, tra, tra, tra. Pa' tabajo, tra, tra Doncheta! Uh, bebe! Eseée toqu Jiás yo te lo quiero ver, pide te Jefala que te va a meter, potential. sácatela, sácatela, sácatela,ísmamoowaya sácatela, sácatela sácatela, sácatela sácatela sácatela, sácatela qué no ha hecho hasta lo imposible por tratar de echar un polvo sin quitarse el pantalón dices hasta la mano si tu chicha Gritalo fuerte si tu chicha Hazas las manos si tu chicha Gritalo fuerte si tu chicha DJ Fermi Yo al perreo Reggaetón y hue puta